el Nico, ayer fue una jornada de esas haciagas en el CDA, no solo por el título del cacique, sino porque en esta reunión importante, post derrota, con goleada en el superclásico, Santiago Escobar puso el cargo a disposición. Desconozco el tenor de la conversa, pero lo que trasciende en el fondo, y lo que uno puede concluir también de los actos y de las consecuencias, es que el entrenador se siente muy responsable de lo que pasó en una lectura inicial, pero también yo creo que no está cómodo en en la manera en que ha sido su instalación en el CDA. Yo creo que nadie puede estar contento con los resultados, pero yo no no imagino que Escobar, siendo un técnico ducho, que ha tenido la oportunidad incluso de disputar con sus equipos Copa Libertadores, Copa Sudamericana, eliminó a Colo Colo en un minuto en el Estadio Monumental, yo me imagino que él tiene un diagnóstico también de la situación, y que él mismo no debe estar muy conforme con el equipo que se ha conformado. Él debe, y se sabe, hizo territorios ingentes por la traída de un central, no llegó luego a la elección de Casanova, todo lo que obregó por la llegada a un volante de corte que finalmente se opta por la cuarta opción, la que estaba a la mano, que era Brun. Entonces, hace una apuesta por los jóvenes que tampoco le resulta. Yo creo que en esta decisión de colocar el cargo a disposición, que no es renunciar, es decir, si ustedes me quieren echar aquí estoy, no hay problema, hay una profunda incomodidad en el trabajo del día a día del técnico Escobar. Sí, me parece que es bastante evidente, sobre todo cuando se habla de un desembarco importante de esta dupla de Santiago Escobar con Luis Rollero. Luis Rollero dice, entrevistamos varios perfiles, al final determinamos que el de Santiago Escobar era el mejor, pero hay que ver en qué condiciones es esa instalación, porque tú me dices, Santiago Escobar llega a la U y entre los diez refuerzos que aparecen, ¿Quién es jugador de Santiago Escobar? De verdad, si manito en el corazón, ¿Quién ha hecho un recorrido junto a Santiago Escobar en toda su carrera? Bueno, ninguno. Estuvo con él, estuvo con él un tiempo en el Independiente del Valle y ni jugó. Pero impresionante porque cuando llegó Escobar se nombraron veinticin jugadores de Independiente del Valle, de MLX, de una pila de Colón, de una pila de jugadores, todos tenían algo. Este Santiago Escobar, pero al final terminó llegando Felipe Seymour, terminó llegando Israel Poblete, jugadores que, de verdad, uno ahí trata de ser lo más cauto posible, pero uno dificulta pensar que al tope de la lista de Escobar estaba Felipe Seymour, es absolutamente improbable. Y lo mismo pasa con la mayoría de los otros jugadores que llegaron. Además, ayer, y hay una cuestión aquí futbolística que a mí me gustó mucho, estuve en el comentario de anoche en Vive Red Gol, ahí con John Armijo, yo no había caído en esto, y por eso quiero destacarlo. Fíjate que cuando un equipo, y es verdad lo que dice John Armijo aquí, el chelador de Barnechea, que ayer hizo un análisis detallado de este partido del superclásico, cuando un equipo juega con dos delanteros, con un doble nueve, de alguna manera se obliga a generar el fútbol y el juego para esos dos jugadores, que además, uno tiene que ir por banda, el otro no, entonces, en la conformación y configuración del plantel, quizás la U pudo haber traído un nueve nueve y más jugadores abiertos, o un enganche, o dejar un enganche, pero pensar en la forma en que voy a plantear el fútbol en la cancha, antes de decidir de llenarse, por ejemplo, de delantero, porque hoy día la U es claramente un plantel desbalanceado, donde uno ve que hay jugadores que en una posición puede haber tres, cuatro, cinco jugadores, pero en la posición, por ejemplo, de Zaguero Central, ahora se va a ir José Macarrasco a la selección boliviana, y la U va a quedar literalmente en pelotas, entonces, yo creo que, yo dificulto que un técnico de la trayectoria de Santiago Escobar, y un director deportivo con la, con la carrera de Luis Rogero, le dieran el visto bueno a este plantel, y a estos jugadores, y por eso entiendo cuando me dicen que Escobar present, puso su cargo a disposición, porque seguramente él, en el análisis interno, en el balance, él dice, perfecto, yo puedo hacer algo con este equipo, pero jamás lo voy a poder tener en las cotas de rendimiento que yo pretendo, eh, como entrenador. Yo creo que ahí está el problema de Santiago Escobar, como que él ya visualiza que, eh, no va a ser un gran paso el suyo por Universidad de Chile. Y hay un tema hecho, ¿no? Porque también esta cuestión es un poco, es un jaque a a Clark, porque ya, le coloca el cargo de exposición, esto se revela, ya, la la hinchada, la gente lo sabe. ¿Qué ocurre si la U lo ratifica hoy, y después, el fin de semana, pierde con la Unión Española? ¿En qué pie queda la posibilidad de hacer un un jaque, de hacer una salida, de de poder sacar al técnico? Muy complejo. Yo creo que, eh, y más encima, como se maneja la dirigencia de la U, lo más razonable es que ellos ahora guarden silencio, esperando lo que ocurra el fin de semana, y una determinación, porque una derrota, eh, frente a la Unión Española sería la cuarta al hilo, y eso yo creo que ya haría insostenible toda la gestión de Escobar. Sí, sin duda, es, es complejo, yo comparto contigo, no creo que la dirigencia de la U salga a respaldarlo, van a guardar silencio en esta pasada, ahora el problema de la U pasa por la salida de un técnico, se soluciona con la salida de un técnico, porque muchos no dirigentes, tal vez, desde, desde su inexperiencia comienzan a decir, oye, qué bueno que nos puso el cargo a disposición, porque podemos tomar la 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 decisión rápidamente, pero. Sí, pero. Es que sabes qué pasa, Edson, yo creo que Santiago Escobar no tiene la respuesta, y creo que por ahí pasa esta 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 incomodidad, porque es distinto cuando tú tienes un técnico que se resiste a irse, que dice, no señores, no, si aquí vamos a salir adelante, qué sé yo, que cuando ves un técnico que antes del partido dice, yo tengo las maletas hechas, me parece que. Es que hay. Hay. Hay matices, matices. Está muy bueno ese punto, Nico, porque hay que incluirlo en el análisis, porque aquí iba a mencionar yo, que desde el año de dos mil doce, en que Jorge San Paolo deja la banca de la Universidad de Chile, este año se completa la la década, mira la cantidad de técnicos que han pasado. Darío Franco, Marco Antonio Figueroa, un interinato ahí de Cristian Romero, Martín Lazarte, Sebastián Becachese, Víctor Hugo Castañeda, Ángel Guillermo Hoyos, Frank Darío Cudelca, Alfredo Arias, Hernán Caputo, el interinato de Marcelo Jara, Rafael Dudamel, la cantidad de técnicos que tú ven, eh, eh, es más que uno por año, es más que uno por año, eso es tremendo, y lo que dice el Nico, está muy bueno considerarlo, porque probablemente, eh, en un momento cuando se hablaba de Dudamel, Dudamel no se quería ir, en algún momento Cudelca como que no se quería ir, y la percepción hoy es que Escobar dice, ¿Sabes qué? Aquí no hay nada que hacer, aquí no hay nada que hacer, y dada la larga lista de técnicos que acabo de mencionar, el desastre de la Universidad de Chile no tiene nada que ver con lo técnico, el desastre de la Universidad de Chile tiene que ver con la conformación del plantel, sin duda, pero no es lo único, hay cosas más importantes, la Universidad de Chile ha tenido problemas de administración serio, han tenido eh problemas de abandono de función en cuanto a la importancia del fútbol joven, que son serios, que son serios en Universidad de Chile, eh, y creo que tiene que haber una reingeniería total, lo que se está haciendo con la U desde la toma de decisiones, desde que vaya a ser local en Talcahuano, un montón de situaciones que llaman mucho la atención, que son muy extrañas, que las venimos hablando eh hace bastante tiempo, no van a cambiar con la salida de un técnico que hoy no tiene la convicción de 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 estar o que con un retorno de Jorge San Paoli por decir un nombre emblemático de la institución, porque también sería un desastre, tampoco podría solucionar porque no hay donde echar mano, a a la u la destruyeron, completamente, completamente. Totalmente de acuerdo. Bueno, el fútbol y el deporte femenino tienen un nuevo lugar, Red Gol Fem, desde hoy podrás encontrar la cobertura del torneo femenino y de nuestras deportistas. Durante este martes también podrás hallar una entrevista exclusiva a Tiana Endler, y desde las veinte y treinta horas el estreno de primera ronda, conversación, entretención e información. Red Gol Fem, el fútbol y el deporte femenino está en Red Gol. Y todos tenemos una voz en la cabeza que nos impulsa a seguir adelante. Poténciala con Gatorade, porque hidrata, respone activa, y te ayuda a recuperar todo lo que pierdes al sudar. Gatorade, la mejor bebida deportiva de todos los tiempos. Bueno, decíamos que la gusta tan mal que se compra un círculo y crece en lo enano, y es verdad, no, no, no puede jugar con con la unión en en Viñeda del Mar, tampoco lo puede hacer en Santa Laura, y estaba buscando un lugar que tuviera fase dos, para que no hubiera público, no hubiera una reacción negativa ahí de la hinchada contra los dirigentes, y se van a talcahuano, curiosamente talcahuano, el estadio, el equipo de de Victoria Nocerda, con quien no tiene nada que ver, el equipo que ahí está metido con el Ezevich, con quien no tiene nada que ver, todo esto es casualidad, señora, no piensen mal, y justo entra fase tres guachipato, pues talcahuano, perdón, entonces va a haber público igual, porque está en fase tres a partir del día joven, Nico. No, es tremendo, pero lo que tú dices, le crece lo de nano a esta Universidad de Chile, que más encima se tiene que ir tan lejos a jugar este partido, lo que representa un tránsito importante, me parece que, y ¿sabes lo que de alguna manera yo lamento? Es que, ¿por qué la U tiene que ir a buscar estadio tan lejos? Por sus hinchas. Esa es la verdad, los hinchas fueron los que dejaron la crema en Rancagua, los que tuvieron problemas en varias locaciones, y creo que en ese sentido, la U, como club, no ha hecho el balance necesario, no ha hecho la crítica necesaria a sus hinchas, de hecho, lo único que uno ve en la U es que, muchas gracias por el banderazo, muchas gracias por el hotelazo, pero de los culpables de haber amenazado a Pablo Arángu y a Tomás Rodríguez, el año pasado, no se sabe nada. Entonces, me parece que hay que también cuidar en este sentido el fútbol, y creo que la U no lo está haciendo, no lo está haciendo en esta tendencia de no pelearse con todo, de no mantener todo mal, de no echarse encima la barra, creo que están perdiendo otras cosas importantes, como por ejemplo el tener al hincha al lado suyo, hoy día la U no puede jugar con hinchas y creo que eso le pese.